Muy bien, pues ya tenemos a todos los invitados de la siguiente mesa con micrófono. Perdonad el pequeño retraso que ha supuesto esto. Simplemente hacer un recordatorio de las cosas que solemos decir antes de que empiecen las sesiones. Todas ellas se están grabando y que posteriormente desde la web de Segitur, www.segitur.es, podrán ser vistas de nuevo. El que se lo haya perdido, el que tenga interés en volverla a ver, la tendrá accesible, pues si todo va normal, durante la semana que viene, estará el vídeo de todas las sesiones que ha habido durante Fitur Know How and Export. También, si queréis seguir la actividad del espacio, tenemos el hashtag Moadilla Fitur Know How y ahí tenéis todas las cosas que han sido sucediendo durante estos días en el espacio para consultarlas. Y me queda nada más que presentar a la próxima mesa, que es la última mesa del programa de hoy y con la cual cerraremos el programa, que se denomina la normalización al servicio del sector turístico, la modera, siempre sabéis que hacemos una mesa de normalización en todas las ediciones de Fitur, esta que era nuestro cumpleaños, nuestro decimo cumpleaños, pues no podía ser menos aún, ¿no? Y como no puede ser también de otra manera, la modera nuestro propio presidente, Enrique Martínez, al cual le doy la palabra. Enrique, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Víctor. Un año más estamos con una mesa de normalización, que no es casual, no obedece a ningún criterio caprichoso. Si el proyecto de éxito en estos momentos de Segitur y del Ministerio, por tanto, y de España en el reconocimiento exterior, es como es el de destinos turísticos inteligentes, o son otras áreas, como las de seguridad en las playas, seguridad en los museos, en los parques naturales. Cuando repasamos la lista de éxitos del país, detrás tienen una cosa que se llama normalización. Si somos los que hemos dado pie a que las normas ISO de seguridad en todo el mundo sean las normas que tuvieron origen en España, tenemos un modelo de gestión del territorio con un diagnóstico de parte que el turismo sucede en el territorio y se gestiona territorialmente, está sustentado en normas, en dos normas de destinos. Tenemos una norma de semántica, para ver cómo hay que hablar de todos igual, una norma de estructura de los portales, una norma de cómo un hotel, una estación, un puerto, un aeropuerto tienen que relacionarse con la plataforma de ciudad para poder gestionarlo bien. O sea que si el conjunto de nuestros éxitos está vinculado al predominio que este país tiene en su normalización, creo que tiene todo el sentido que tengamos esta mesa. Y están con nosotros cuatro personas que son sobradísimamente conocidas. Empezamos por Javier, el director general de UNE, que es el organismo de normalización de nuestro país, al que agradezco la presencia y el trabajo realizado. El año que viene tenemos mucho trabajo, algunos raros, ¿no? Miguel Mirones, que está en el ICTE, la Q de calidad, que refleja la larga trayectoria que tiene nuestro país en normalización y que está ahora en muchos proyectos nuevos, de sostenibilidad, de muchas cosas. Y dos representantes de la industria española que están haciendo, pues, de plataformas, están detrás de... Bueno, es muy difícil encontrarse a Tecnalia en todo, ¿verdad, Jesús? Y luego una persona de la que abusamos últimamente hasta la extenuación, o sea que creo que debemos ir juntos ya de la mano a los sitios porque siempre vienes con nosotros, que está trabajando muy intensamente con los grupos de destinos para proveernos a todos, especialmente de normas buenas. Está... Bueno, dentro de muy poco creo que vamos a empezar también alguna otra. Y si os parece, pues, vamos a comenzar como estiméis. Si eres Javier, tú como decano y jefe nuestro que eres de todos en la normalización... Pues, oye, yo... ¿Se oye? Sí. Sí. Pues, mira, yo la verdad es que siempre os agradezco muchísimo la organización de esta mesa porque es una manera de dar a conocer verdaderamente lo que hay detrás del éxito, del modelo turístico español, ¿no? Yo creo que venimos trabajando, lo has mencionado, anoche fue un exitazo la celebración de la Noche Q con el ICTE y el concepto de calidad aplicado al sector turístico hace cuantos años, hace cuantos años, ¿no? Lo comentarás, Miguel, ¿no? Posiblemente. Y ese concepto ya asentado y siendo líderes a nivel global en el sector, pues hemos sido capaces de liderar también el concepto de calidad a través de unos estándares que nos han, en un comité con los expertos de todos los países del mundo, todos los no, pero más de 100 países del mundo están en ese comité de la ISO que lidera España, pues nos tienen como referencia. Ese concepto de la calidad con el tiempo ha ido evolucionando. Las necesidades del sector turístico como las de, bueno, pues de todas las organizaciones han ido evolucionando y van progresivamente enfrentando necesidades en materia de digitalización, que son las que, bueno, pues con vosotros de la mano de Segitur llevamos tiempo también atacando y encontrando respuestas con casos como los que veremos hoy, por ejemplo, en esta mesa. temas como los que también desde el Instituto estáis más recientemente enfrentando, que son los retos en materia de sostenibilidad y que son lo que en última instancia demanda la sociedad, demanda la sociedad como clientes, como eje que de alguna manera lidera o obliga el establecimiento de las políticas públicas, pero a la vez también la agenda de la empresa, ¿no? Entonces, de esa manera, sobre el concepto de la calidad, hemos sido capaces con la normalización de, y esta es una frase que tomo tuya porque de hace mucho tiempo en la mesa de la normalización y a través de esta herramienta, encontrar ese balance entre la oferta y la demanda y ordenar y definir las reglas del juego para que todos los actores, la oferta y la demanda, sea desde el servicio turístico, desde los entornos digitales que dan soporte al sector, desde las administraciones públicas que también tienen la necesidad de ir generando, ir ayudando, ir generando un destino de valor más atractivo en base al análisis de la información de la que disponen. Pues afortunadamente en todos esos ámbitos la normalización, que no es más que esa herramienta con la que se ponen de acuerdo la oferta y la demanda, pues se está contribuyendo a que el sector vuelva y sea este año, como decíais ayer, nuevamente, pues un año que deje al 19 en términos anecdóticos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Javier. Miguel, que ha hablado de la calidad, que vosotros representáis mejor que nadie, y yo enfatizo mucho siempre la parte de las normas, ayer mismo me equivoqué ahí con la ministra presentándolo en el stand, insistiendo en que aquello daba continuidad a las normas, y me hacían ver, no, no, da continuidad a la gente, ¿no? Detrás de la calidad hay muchas, cuando salgamos una norma, hay muchísimas personas que tienen que cambiar de comportamiento, que mejorar su comportamiento, y a veces vemos solo la Q, y no es en los miles, los millones de personas que la calidad en España ha hecho que tengan mejores comportamientos para tener más éxito en el mercado, ¿no? Bueno, quería que contaras un poco ese proceso de movilización social que capitaneáis, que no es solo el logo. Sí, 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 efectivamente, Enrique. Mira, muchas gracias por invitarnos un año más a participar en esta mesa, y es un placer encontrarnos nuevamente con todos vosotros. Efectivamente, como dices, parece que la calidad al final queda reducida al momento de la certificación y cuando la gente recoge su Q, su marca, ¿no? Y yo siempre insisto precisamente en esto que tú dices, que detrás de ese proceso hay un trabajo de un equipo que tiene que tener muy claras las ideas. Si no tiene clara el concepto de la calidad en la dirección y lo traslada hacia abajo para que sea toda la organización la que se imbuya, es imposible que un sistema de calidad resulte útil para la empresa. Y por eso yo te podría contar casos de muchísimos amigos empresarios que me han dicho que la herramienta de gestión de la calidad le ha servido para transformar su empresa, le ha servido para romper inercias de muchos años de que cuando tú te quieres dirigir a un trabajador que a lo mejor lleva 20 años trabajando de una forma determinada y le dices que haga algo distinto, pues siempre le he hecho así. Y entonces cuando le dices, bueno, es que el sistema pide que trabajes de esta otra manera. Y dice, ah, bueno, se dice el sistema. Bueno, pero esto que no pasa de ser una neta es la realidad, es lo que los empresarios estamos viviendo en nuestras organizaciones. Y cuando te acometes un plan de transformación, si tienes un sistema que te va diciendo cómo trabajar, cómo actuar, es mucho más fácilmente asumible para el conjunto de todos los recursos humanos. Y luego además es que el cliente cuando llega al establecimiento turístico que sea que ha implantado el sistema, es que percibe el cambio de forma inmediata, porque percibe que se están haciendo las cosas de forma distinta, que esa sistematización del trabajo, pues está dando resultados. Nosotros lo tenemos medido lógicamente no en el momento del trabajo anterior, sino también el propio sistema te exige hacer el siguiente, el postventa, ¿no? Y en definitiva las percepciones de las personas en las empresas que terminan la certificación cambia completamente. Pero es muy importante este concepto, que seguro que tenemos oportunidad de desarrollar después, de culminar el proceso. Porque a veces hay empresas que empiezan el proceso, no lo terminan, y entonces se generan ahí vacíos que contribuyen al confusionismo. Yo pensaba lo mismo, te preguntaba por esto. Cuando no es el logo, es que hay un proceso de transformación detrás. Y ese proceso de transformación no es de una empresa, sino de millones de personas en el sector que se han beneficiado de él. Y luego hay otras millones de personas a las que el logo les da tranquilidad, que son la otra cara de la moneda, ¿no? Exactamente. Por eso hay que culminar. Exactamente por eso hay que culminar, porque si no, el trabajo que se ha hecho, que lleva muchísimas horas e involucra a muchas personas, la gente no lo termina de identificar. Y se queda escondido. Y solo en el momento en el que se alcanza la certificación es cuando todo eso se pone en valor. Es cuando, además, ese equipo que se ha involucrado en el trabajo se siente absolutamente identificado y satisfecho de lo que ha conseguido. Y si no, pues se queda ahí como medio frustrado. Pasa mucho en el ámbito empresarial, que luego se producen cambios, de repente alguien deja una política que ha llevado muchos años a aplicar. Y pasa también en el ámbito público, cuando organizaciones empiezan a hacer implantaciones, coyunturas políticas, cambian la situación y se quedan procesos a medio camino. Yo creo que eso es algo que es un reto que tenemos de futuro y es que todos nos planteemos que hay que dar continuidad y acabar los procesos. Muchas gracias, Miguel. Hay otro proceso de movilización y de construcción, de afloración del conocimiento y de generación de consensos y de movilización de ese consenso posterior, que es el que vosotros dos representáis liderando la generación de normas. Nosotros, Javier, hacemos una pequeña trampa, siempre en los grupos, que es tenemos un grupo de personas que se prepara bien el tema, identifica bien a los actores para que no se vayan enterando tarde que hay un proceso en marcha. Para que el grupo desde el principio tenga más agilidad, hay un grupo que se pone a trabajar para ver que no falte nadie, llamar a todo el mundo y para preparar un documento de base que permita un desarrollo más rápido. Nuestra experiencia anterior era que los procesos sin organizar llevaban demasiado tiempo. Él está dirigiendo algunos de esos procesos y me gustaría que nos contaras, Carlos, qué has hecho y ese proceso cómo ha sido. Y luego, qué efectos creéis que va a tener la norma que estáis sacando adelante. Bueno, pues gracias, gracias, Enrique. Gracias, lógicamente, a la organización por invitarme un año más. Aunque efectivamente nos conocemos mucho y hemos compartido muchas mesas, también a lo mejor hay gente que no nos conoce tanto. Somos una pyme, una pyme española, que nos dedicamos sobre todo a tecnología. Yo soy Jaime Solano y esta pyme es Gbama, aunque hoy vengo, lógicamente, a hablar del libro de lo que sería la coordinación de la norma UNE que hemos estado llevando a cabo dentro de lo que es el subcomité 5, la 178-508 de aplicaciones para destino turístico. El año pasado, que compartimos mesa, efectivamente, el enfoque que teníamos en ese momento era como de necesidad. Efectivamente, era una situación donde la industria, en este caso nosotros, como empresa española, como pyme española, que no estaba acostumbrada a normalización de procesos, efectivamente, aquello lo planteaba como una necesidad. Hoy en día, yo creo que lo llevamos como una satisfacción, porque, efectivamente, aunque ha sido, lógicamente, un proceso complicado, lento, laborioso, que nos ha exigido trabajo, yo creo que, al final, sí que ha producido una serie de valores que, efectivamente, vienen de una situación crítica, como la que hemos pasado, que yo creo que estamos prácticamente ya, podemos decirlo así, y que nos ha llevado a cabo a reflexionar en muchas de las cosas, como decía Miguel, antes hacíamos de manera automatizada y que ahora se están haciendo de una manera ordenada. Y que, efectivamente, también nos permite hacer un encuentro razonable y seguro con la otra parte, que en este caso es la demanda, que son, en este caso, muchas instituciones públicas que, como destinos, etc., demandan este tipo de soluciones. En este caso, aplicaciones, como digo, aplicaciones móviles, que en un momento determinado pueden ser cualquier tipo de ventana que un visitante lleva en su mano y que, por supuesto, soporta gran parte de los casos de uso en destino de aquello que llamamos la experiencia, la experiencia del destino. Efectivamente, los móviles, al final, en ese sentido, son ese soporte que nos acompaña y que prácticamente actúa de guía incansable, de recomendador incansable y que soporta, en gran medida, como vuelvo a repetir, y de ahí la importancia de esta norma que hemos coordinado, soporta toda la interacción y toda la necesidad, de nuevo, de seguridad, de confianza, de, bueno, vamos a decirlo así, de intercambio, de interacción con el destino. Yo creo que, efectivamente, para nosotros, no solamente ha supuesto un salto cualitativo el tener que, de alguna manera, ponernos a la altura y dar una norma como este tipo, hacerlo con la competencia, que creo que es un elemento que también es sano, porque, al final, es un punto de encuentro también para ver otros puntos de vista y también para someter a la empresa, en este caso, a los procesos, vamos a decirlo así, que a lo mejor cuestan, pero que después, bien analizados, son útiles a medio y largo plazo, que, concretamente, pues, bueno, nos somete también a este proceso de integración de otras normas en torno a la nuestra. Y, en este caso, estoy pensando en una que también citaba Enrique al principio, que es la norma de semántica. Efectivamente, en este sentido, también nos ha obligado, o nos va a obligar, como empresa, a adaptar nuestros procesos, nuestros repositorios y todo lo que es la generación de contenidos, que, en este caso, nosotros también producimos bastante, de acuerdo a esa norma, por efecto de haber estado coordinando otra. Y eso, me parece, vamos a decirlo así, que, en principio, es un fastidio, no lo niego, porque, evidentemente, a las empresas, todas estas cosas, al final de, bueno, ¿y esto para qué es? Nos somete un poco a un primer análisis, vamos a decirlo así, negativo, pero luego, evidentemente, tiene una ventaja, que es, mira, esto es lo que todo el sector, toda la industria está haciendo, con lo cual, y ahí está el punto de satisfacción, efectivamente, estamos dentro de esa industria, y eso es satisfactorio. Jaime, solo te ha faltado una cosa, decir el nombre de la norma y el número que... Lo he dicho, lo he dicho. Al final, al final. En la norma, 178508 de aplicaciones turísticas para destinos. Eso es, para que quede claro. Es un fantástico, vamos a repetir, caso de uso, y es un soporte de casos de uso que yo creo que va a ser bueno para, precisamente, que se normalicen y se integren con el resto de... Y eso que has dicho tú, que es muy importante, por subrayarlo, el hacerlo con la competencia, viene a ejemplificar lo que decía Javier antes, que es que estamos construyendo un mercado. Las normas permiten, eso, el diálogo entre la oferta y la demanda. Construir una oferta y ya no compites por un mercado que no sabes cuál es, sino en un mercado que has identificado. Entonces, todo es más fácil y todos podemos competir, porque ya hay en un mercado el que hacerlo. Bueno, Jesús, que es nuestra parte más seria, que son los vascos. Están en todo y, además, siempre un rigor. Gracias. Gracias por la invitación y gracias por el comentario. De nuestra experiencia con las normas, yo sí creo que hay como una primera valoración. Es decir, yo, por ejemplo, vengo de un centro tecnológico dedicado a la I+.D., que afronta los sectores, incluso ahí en el País Vasco, los sectores tradicionales de la industria, la industria tradicional en el País Vasco, además de la energía y la construcción. Y yo creo que incluso el grupo, específicamente el grupo CTN 178 de turismo, sirve y que va a que es relevante, no para ponerlo al mismo nivel, pero sí para considerarlo una industria. Es decir, al mismo nivel que en otras industrias se consideran las normas, incluso con una forma más natural, yo creo que haber abordado todo eso desde el punto de vista del turismo, sirve para situarnos, incluso a mí me gusta hablarlo, de la industria del turismo. Es decir, considerar al turismo como una industria en la que las normas es un elemento muy significativo. Yo sí creo que crea ese marco, marco global de referencia, en el que no solo el vocabulario de la norma, sino el vocabulario en el sentido de qué estamos hablando, de cuáles son los términos y cuál es el marco en el que nos movemos. Y yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, cuando ahora hablamos de destino turístico inteligente, inmediatamente, en algún momento de la conversación, tienen que salir las normas, porque van asociadas a ese modelo de referencia a la utilización de las normas. Incluso ahora mismo, una empresa que está aquí, punto de vista, digo, mira, este es el valor de las normas, que se dedica a la accesibilidad. Me comentaba, es que para nosotros las normas es fundamental, porque yo creo que es igual, es el ámbito en el que más llegan las normas al usuario final, porque es el cliente el que, probablemente sea el ámbito que más se lea las normas para saber qué es lo que tiene o incluso para demandarlo. Entonces, en ese ámbito, incluso de tener el cliente final es un elemento muy significativo. Y bueno, y nosotros, como Tecnalia, yo creo que hemos participado en cuatro o cinco grupos de trabajo, desde los primeros, yo creo que estuve en las primeras reuniones cuando hablábamos de los requisitos del DTI, casi la hoja en blanco, casi de qué estábamos hablando, de las herramientas que lo hemos actualizado y incluso te das cuenta cuando lo has actualizado, dices, es que estamos hablando del mundo de la tecnología que es continuamente necesario actualizar, porque dices, hay cosas, yo creo que en esta norma no aparecía la palabra 5G, en la norma original, y dices, ¿cómo no? Hace tres años no aparecía 5G, claro, ahora no nos podemos hacer, entonces, todo ese proceso de actualización es muy interesante. Un comentario de la semántica, al crear ese vocabulario común, me parece que en el punto de sentido, es decir, que es la que más puramente afecta a todos los demás, en el crear ese vocabulario real, ahí ya estamos hablando de un vocabulario real, normalizado, que nos sirva para crear experiencias. Una muy específica, la del hotel conectado, que es considerar el hotel como un nodo IoT, me parece muy significativo porque nos adentra a ese mundo del hotel dentro del concepto de smart cities. Cuando estamos hablando de smart cities, de plataformas, yo creo que es significativo que el hotel sea un elemento muy importante, que incluso tiene una serie de requisitos desde el punto de vista energético, que es imprescindible situarlo en un entorno de ciudad, no solo del silo del turismo, sino en un entorno de ciudad, y yo creo que esa norma aborda eso y me parece que es un valor muy importante. Podemos participar ahora en el informe de recogida de datos, que yo creo que es algo que se tiene que unir a todo el mundo, que hemos hablado aquí también del espacio de datos de turismo, de Gaia X, yo creo que hay un espacio ahí de convergencia. Entonces, yo creo que es un camino que se ha iniciado y que es necesario continuar y yo sí creo que es la participación de todas las empresas, empresas privadas, centros tecnológicos, iniciativa pública, es un elemento fundamental. Pues muchas gracias, Jesús. Subrayo una cosa que he dicho antes, que yo también, decía que ayer me equivoqué con la ministra, porque hay una empresa que da continuidad siempre a las normas y dice, ¿qué es lo que se queda viejo? La capa de visualización. Entonces, yo soy una empresa que me expresionó no en cambiar nada, sino en cambiar las capas de visualización siempre respetando las normas. Tengo muy claro dónde está eso, porque es lo que cambia y lo que permanece. Claro que sí, Jesús. Pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a abrir una segunda ronda. Yo creo que ha quedado claro que los éxitos de la industria española en turismo se cimentan en que tiene normas y una de las originalidades y los potenciales de exportación se basan en que tenemos normas. Y recordar que las normas sí son mundiales, las hicieron, bueno, me iba a decir estos señores, con más gente y que si hoy España es un referente en seguridad, en playas o en parques naturales o en museos, es por ellos. Quería llevaros a un segundo planteamiento que ha superado la movilización, la importancia de las normas, que es el de las, de cómo se está expandiendo esto, Javier. Que empiezas, ayer lo comentábamos, tú, nos lo comentabas tú, a irse hacia ámbitos insospechados, ¿no? Que esto estaba para hacer tornillos, por así decirse, se me permite el chiste y luego se empieza a meter en unas cosas muy raras. Quizá porque tiene todo el sentido hacerlo este filosófico que decimos, ¿no? Sí, yo creo que, mira, para mí la clave de esa evolución de la actividad de normalización está en su esencia, ¿no? Y lo comentabas un poco ahora, Jesús, lo comentabas, decías, oye, pues está sentada la industria, están sentadas los centros tecnológicos, está sentada todo el ecosistema que hace que el sector progrese y el sector en muchas ocasiones de la mano de las administraciones va viendo hacia dónde va esa evolución pero se hace o se hacía de una manera no sistematizada, ¿no? No planificada. Yo creo que lo que vienen a aportar estas herramientas es esa capacidad para, con esa representación de los actores relevantes, como decías, no es una trampita, es más eficiente, es, oye, se junta una representación con esa visión y luego eso se expande a toda la comunidad, ¿no? Con esa visión y con un propósito común, el turismo es la industria número uno de este país, la visión está clara que es de compartir el conocimiento que se genera alrededor de esa mesa fruto de la experiencia puesta en común por todos los que están ahí alrededor con ese objetivo de progresar y de, bueno, y de ser capaces de, en el plano de los individuos, tener una mayor reputación, en el plano colectivo de ser capaces de prestar un mejor servicio, esa es la esencia y eso, esa herramienta que hace 100 años se demostró útil, pues precisamente, oye, cuando se incendia un edificio tiene que encajar la manguera con la boca de riego, básico, básico, inicios de la normalización de hace un siglo, pues ahora se va viendo evolución a elementos de gestión empresarial, estamos hablando de digitalización, que es clave, pero, fíjate, donde estamos viendo una evolución importantísima es hacia conceptos como la sostenibilidad que estáis trabajando ya en el instituto, conceptos de buen gobierno corporativo en las organizaciones, el componente reputacional que tanto impacto tiene en la sociedad. Oye, esta misma mañana estábamos haciendo una sesión de presentación de una iniciativa en ISO para hacer una norma internacional ISO sobre igualdad de género. Oye, ¿y eso una norma? Pero si la norma, y aquí, luego me gustaría, si me permites tomar un poco tu rol, hacerte una preguntita o tu reflexión respecto de la normalización, limitante de la innovación innovación o al revés, elemento que es capaz de generar un orden en el desarrollo de un mercado para, con tus competidores, con todos, ser capaces, porque nuevamente ahí hay elementos que se confunden, ¿no? Y que yo creo que aquí hoy tenemos unos ejemplos fantásticos de cómo, no, 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 no solo no limita la capacidad de innovación, sino que al revés, lo que te hace, y lo decía esto antes Miguel, es que te obliga a cambiar la forma en la que haces las cosas para hacerlas mejor, para tener una mejor percepción de lo que tu entorno te está demandando y ser capaz de evolucionar en esa línea. Es un sistema de escucha inteligente, por eso, y el viejo debate de la innovación a veces es tramposo, bueno, por supuesto, porque esto la facilita y luego porque hay una parte interesada de oposición a la regulación de gente que lo que aspira es a un monopolio, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, Miguel. Así, así es. Esto último que estás diciendo es verdad porque, palmando con la intervención anterior, esos procesos de normalización a veces suponen años de trabajo para sacar la norma de hoteles a nivel internacional a la norma ISO, que a veces acordará, y aquí está Maricruz Cádiz que me ha tenido que acompañar a algunas reuniones en los comités internacionales que eran tormentosos porque había una oposición de los mercados emisores principales a que saliese adelante la norma de hoteles precisamente por lo que dices, para ser ellos los que determinasen determinado tipo de estándar no común ni público, sino que querían ellos marcar pautas. Eso de público es importante que lo subrayes. Muchos de los estándares que se están vendiendo por ahí sin certificaciones como la que vosotros ofrecéis, que detrás hay 22, 25, 50 cosas, estas, muchos estándares no sabemos qué tienen detrás. Son una caja negra y un señor que administra aquello. Seguro que con toda probidad pero quiero saber qué tiene dentro de la caja y no lo sabemos. Y esa es la gran ventaja. Yo cuando llegué al ICTE en el año 2003 las normas eran privadas, eran unas normas de un instituto que aunque trabajaba ya con el ministerio entonces la norma era privada y la evolución hacia norma ISO fue después de un acuerdo con ANOR en aquel momento en el que se fue haciendo una transición de todas estas normas para convertirles en normas UNE que terminaron siendo normas y eso en algunos sectores fue un proceso muy rápido pero insisto en otros había tantas resistencias a nivel mundial que tardamos 13 años en conseguir esa norma hotelera. Pero fíjate que efectivamente la evolución se va marcando el mercado las empresas nos estaban pidiendo que diéramos una respuesta a los temas de sostenibilidad porque todas las líneas que se están sacando en estos momentos desde el gobierno con sujitur liderando una parte y desde la secretaría a otras a las empresas nos están hablando de sostenibilidad como un concepto que hay que desarrollar y que hay que saber trabajar y que hay que saber aterrizar y nos decían bueno, pero ¿cómo involucramos a la empresa? ¿Cómo aterrizamos a la empresa dentro del mundo de la sostenibilidad? Porque lo que está claro es que los objetivos de desarrollo sostenible cumplir los 17 ejes de golpe no lo cumple nadie es imposible que tú mañana digas no, yo voy a ser el más gallo de todos y voy a venir aquí voy a cumplir desde el primer día es imposible por lo tanto había que hacer un proceso había que hacer un itinerario había que hacer una norma en definitiva que permitiese a la gente involucrarse empezar a participar y hacer un modelo definir un sistema que fuese creciente todos sabemos que la calidad es un proceso de mejora continua y también lo tiene que ser en el tema de la sostenibilidad de lo que se trata es de que seamos capaces de atraer al sector turístico hacia procesos de sostenibilidad en el que tú le marcas unos mínimos de partida en este caso se han marcado tres el cumplimiento de tres ejes concretos de los 17 para que a partir de ahí vayas creciendo vayas incorporando y lo vayas haciendo de una manera sistematizada y si somos capaces de generar una base como hicimos en su día con la calidad y lo trabajamos en la sostenibilidad esto se va a expandir de una manera muy clara y hay un detalle que yo creo que es muy importante otra vez igual que la marca Q significó la marca representativa de todo el proceso de lo que es la calidad certificada en España que siempre es un proceso voluntario la norma ahí está es pública y está a disposición del mundo la calidad certificada es voluntaria bueno en el ámbito de la sostenibilidad tenemos que ir al mismo proceso tenemos que ir a que esa marca que hemos creado la S es una marca que por supuesto el instituto no la considera propia la considera de todo la considera igual que la Q una marca una marca de estado pues que esa marca sea la que también impere dentro del sector turístico porque imaginaros el proceso que se puede montar dentro de todos estos procesos lo decía yo anoche en la noche Q que apareciesen de repente 17 marcas de sostenibilidad en España que puede ocurrir porque puede haber tentaciones de lo que haga bueno pues claro llegaría un señor y a ver esto que es es decir o de que estamos hablando o como posicionamos en el mercado internacional 17 marcas es imposible yo creo que aquí tenemos un trabajo conjunto por delante muy importante para que lo que hemos logrado siendo líderes y pioneros a nivel mundial en los temas de calidad lo consigamos también en sostenibilidad trabajando público-privado por supuesto y con una marca de referencia que entendemos que debía ser esta S de sostenibilidad muchas gracias Miguel Jesús como experto en innovación esa pregunta me parece muy interesante el tema de la innovación y yo si tengo claro que desde la innovación cualquier norma tiene que ser una base a partir de es decir incluso una base positiva porque muchas veces hemos dicho no no en los proyectos de innovación no hay que reinventar la rueda no hay que y me parece que y poniendo ejemplos concretos el tema volviendo a poner el ejemplo de la norma de semántica o la norma de IOT de hotel conectado me parece que son la base y yo creo también relacionado con todo esto proceso de innovación con ese concepto que está muy extendido de smart cities plataformas de ciudad que están muy relacionadas con las plataformas de turismo y ojalá en el futuro haya mayor convergencia yo creo que claramente las normas es un valor para el organismo público lo que significa también un valor para el ciudadano es decir que los sistemas que den servicio a los organismos públicos no tendría que ser sistemas cerrados que cada uno lo diseñe con sus programadores y que cuando acabe la licitación de ese periodo a los tres años y se quiere hacer una modificación nadie más que el que lo ha hecho es capaz de hacerlo es decir tendría que ser todo un proceso más abierto de que se estén utilizando evidentemente bases tenemos ahí el tema de la interperabilidad las normas que definen la interperabilidad de los sistemas que es una base absolutamente imprescindible para avanzar en ese modelo de territorio y cuando hablo de territorio incluyo el concepto del dominio del turismo en ese territorio para gestionar ese territorio desde ese punto cada vez tenemos más fuentes de datos que vienen de dispositivos vienen de ciudadanos vienen de empresas en los que tenemos que tener una plataforma que capture todos esos datos y de valor que es un modelo muy sencillo parece pero que luego se complica tremendamente en cómo se elabora eso entonces cómo se elabora eso tendría a ser cada vez más utilizando normas en el que no dependa del programador sino que sean modelos más abiertos reutilizables y que eso claramente va en beneficio de la institución pública del organismo gestor público y por tanto de la ciudadanía Muchas gracias Jesús también las normas parten de un diagnóstico que en sí mismo es innovador todas estas normas de los hoteles de todo esto que parten de una idea que se tuvo que la visión tradicional a la que las ciudades se concebían solo desde el punto de vista de los servicios públicos y el descubrimiento es decir hoy hay cosas que impactan en los servicios públicos y no forman parte de sus servicios públicos los puertos los aeropuertos no tienen nada que ver con el ayuntamiento y luego descubrir como descubrimos en España verdad Jesús que las ciudades tienen edificios que es un descubrimiento sorprendente pero que nadie había dicho y que cómo se relaciona la ciudad con el edificio y cómo te relacionas con esto con el puerto con el aeropuerto que las ciudades tienen edificios singulares como son hoteles teatros campos de fútbol eso que pasa bueno tiene dinámicas distintas y hemos hecho una norma la última que hemos sacado bueno el paquete de las últimas una de ellas es precisamente eso qué datos tienen que intercambiarse un puerto un aeropuerto con la ciudad y cómo y que parece trivial y no lo es tanto bueno simplemente el hotel me parece que es un escenario ideal para cualquier sequeo incluso desde el punto de vista de la energía es decir el consumo energético esos hoteles que tenemos picos de consumo en verano tremendos es decir que mejor escenario de validación de todo el concepto de inteligencia en múltiples sectores es decir que hablando por ejemplo del sector de la energía me parece que es el idóneo y el necesario que tendría que cubrirse muchas gracias tu turno en este mismo sentido en este ámbito bueno recojo un poco y ves que Javier ha asumido de verdad el papel que me corresponde que es el de pastorearnos a todos voy a ser un ponente obediente y voy a recoger el guante de Javier y voy a contestar la norma es innovación o es vamos a decir así retraso y ralentización vamos a ver de entrada y para una empresa yo lo reconozco supone un vamos a decir así una sensación de freno no lo voy a negar yo cuando en el vamos en el grupo de trabajo invitaba alguna de mis bueno de las empresas con las que trabajamos y tal oye vente para acá la primera respuesta era no no tengo tiempo se metían en las videoconferencias pero tío que estáis hablando y tal bueno pero eso es claro como a todo el primer el primer impacto luego viene la reflexión o sea el otro día también en otra en una reunión del comité del subcomité del CTN 178 Tania decía bueno tenemos aquí la gente del ITU la Internacional Telecommunications Unión que han sacado una norma de en realidad de visitas virtuales digo oye esto esto me interesa no pero Jaime es que estos tipos del ITU tal esto te vas a meter en un jardín bueno tal pero esto es que tiene que ver con el metaverso y estas cosas y nosotros estamos haciendo un tema aquí que yo creo que podría ser interesante claro empiezas a pensar y evidentemente hay una reflexión que te lleva a se puede normalizar el metaverso o sea una cosa como a mí desde luego me apasiona simplemente el reto ya me parece como interesante por el hecho de tienes que pensar en forma de algo que sirva para todos no solamente para ti y que además de alguna manera sea elegible y sea entendible eso simplemente ya para cualquier persona y ya en este caso para una empresa más aún te obliga lógicamente a escribir a pensar de una manera que en el fondo también es comercialmente rentable porque te van a entender entonces ese elemento yo creo que efectivamente avala la idea de que efectivamente impulsa la innovación si no en este caso nosotros no hubiéramos tenido que en la norma que hemos estado coordinando y que espero como te decía antes que nos dé un poquito más de cuartelillo porque yo creo que efectivamente la norma ha salido el borrador ahora y está en información pública pero bueno yo creo que habrá casos y elementos que habrá que poner a testeo etcétera si no hubiera sido por esto no hubiéramos reflexionado nunca como empresa sobre lo que estábamos haciendo sinceramente y para mí eso es innovación desde el principio porque efectivamente ves los elementos de oportunidad y de aplicación claras donde efectivamente eso que estás haciendo puede tener más sentido y donde a lo mejor no tiene tanto sentido además también te somete y eso es creo muy positivo a una acción en este caso de coordinación que obliga a me hablabas antes Miguel del tema de los monopolios y de las efectivamente también te obliga a ser responsable en términos de bueno esto efectivamente tiene que ser algo para todos no puede ser mi libro y voy a intentar aquí colocar unas cuantas no sé minas por el camino no no porque efectivamente está la competencia pero también están las instituciones diciendo oye esto no sirve están estos señores que nos vigilan claro pero bueno y que es un proceso que conviene destacar que es que lo hace un grupo de trabajo abierto que ese grupo de trabajo va a una asamblea del comité que es más abierta aún y que eso finalmente va al BOE donde lo puede leer todo el mundo exacto o sea que es abierto y es transparente y tiene un organismo profesionalizado detrás que además con temas técnicos están es la garantía de que el proceso es limpio y es abierto es esa oye dices del metaverso ¿se puede normalizar? no el metaverso no se puede normalizar ¿por qué? por definición porque quien lo ha hecho no tiene ningún interés en que sepamos cómo está hecho yo normalizaría la primera cosa sería pagar impuestos no estaría mal pero ya fuera de esa normalización que ya existe fuera y que algún día lograremos está la otra ¿qué datos se pueden recabar de las personas y qué no? ¿qué límites hay que tener y que son públicos y auditables? claro que ese es el es un jardín interesante pero esos estímulos evidentemente están para ahí para intentar vamos a decirlo así abordarlos pero que del 0 a 1 que es una filosofía que esto está hecho para hacer monopolios que además son lo mejor que hay contra toda la historia de la economía está el otro el que creemos un mercado en el que todo el mundo pueda participar en lugar de un mercado que se quede uno solo porque acabará lo dice la lógica dictando reglas que más allá del deber quiero ahora corregir un poco a Javier retomar la pregunta como yo lo había planteado que es la otra es precisamente los horizontes de la normalización él decía esto de las mujeres me gustaría y de la igualdad no de las mujeres perdón esto ¿por qué hace falta una norma? porque hay que hay que cambiar comportamientos a decirnos a Miguel Jesús ¿qué horizontes creí? ¿qué retos hay? tú señalabas de sostenibilidad me gustaría que explicaras alguna ¿cómo lo ves? pues mira yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad a todo el mundo en nuestro imaginario se te va la cabeza solo la sostenibilidad medioambiental que es muy importante pero hay otros dos conceptos que tenemos que tener claro y es que para conseguir la sostenibilidad medioambiental hay que conseguir la económica y hay que conseguir la social y entonces en este proceso es en el que estamos trabajando nosotros en el instituto en estos días hemos avanzado también dentro del campo de la esa sostenibilidad social por ejemplo vamos a hacer un trabajo con los sindicatos con un criterio de comisiones obreras para hacer todo el proceso de lo que se está llamando la economía justa ¿no? para conseguir que dentro del sector turístico pues también se pueda hablar ellos han hecho un proyecto que se llama Hoteles Justos y les hemos traído y les hemos explicado que esa idea que ellos tienen hay que plasmarla y hay que normalizarla porque en definitiva hay que objetivarla y si queremos como ellos quieren y nosotros creemos que es muy importante introducir ese modelo también de economía justa dentro de nuestro proceso pues ese trabajo teórico de base que tienen hecho le vamos a aterrizar para llevarle a una norma que se incluya dentro de nuestros procesos y del concepto de sostenibilidad y yo luego creo que hay retos en estos momentos muy importantes y los retos muy importantes están porque afortunadamente por primera vez en el sector turístico podemos decir que disponemos de un grandísimo presupuesto ¿no? yo creo que aquí Cegitur va a jugar un papel está jugando un papel muy determinante como liderando procesos muy amplios en diferentes campos y yo creo que las administraciones que van a participar en estos procesos tienen que vernos como referentes a los que estamos aquí que son los que en definitiva estamos participando en procesos de normalización y de certificación tienen que identificarnos como los agentes que les pueden ayudar a que esos proyectos que tienen que desarrollar se puedan plasmar en proyectos eficaces a medida que sean proyectos medibles porque hayan incorporado la normalización y la certificación como una forma de trabajo y que no caigamos en que haya ineficiencias en esos proyectos porque no se haya incorporado el concepto de la medición ¿no? esto es algo que en el terreno de la administración a veces es difícil de trasladar igual que lo fue en su día en el campo empresarial pero si no incorporamos ese concepto vamos a perder una grandísima oportunidad yo creo que no va a pasar ¿y sabes por qué creo que no va a pasar? porque en estos momentos en ese trabajo de colaboración pública y política que está habiendo las personas que en este momento representan el sector público y las que estamos representando en el ámbito de la calidad al sector privado tenemos muy claro que tenemos que ir de la mano y como lo tenemos muy claro estoy seguro que arrastraremos al conjunto de todos los territorios a esos mismos conceptos Jesús ¿qué horizonte es? yo creo que ya lo he mencionado desde el punto de vista de la tecnología yo sí creo que habría que tender al menos a la no separación de ese concepto de Smart City y del concepto de destino turístico inteligente no a diluirse sino a la no separación es decir es un caso de uso claramente porque compartimos mil cosas porque estás en un espacio que tiene especificaciones que es lo que hay que añadir pero no tiene sentido que la plataforma de destino se ponga a hablar de movilidad pero sí creo que hay que avanzar teniendo que tenerla en ese concepto de mira incluso una responsable de turismo me decía es que a veces pensamos cuando estamos pensando en los servicios para el ciudadano no hay que diferenciar entre el visitante y el ciudadano porque dice lo que vale para el visitante vale para el residente es decir que incluso en esos servicios pensando al servicio de la ciudadanía no hacer un silo es decir no hacer una separación de que si estamos hablando de plataforma de ciudad de captar datos estemos por una parte los datos del turismo y por otra parte los datos de ciudad yo creo que esa esa convergencia natural sin perder la especificidad que es muy importante yo creo que desde el punto de vista de la tecnología habría que avanzar y habría que muchas veces se dice turistizar a otros departamentos públicos y digo concejalías que no son de turismo concejalías de movilidad consejerías de movilidad de transporte de energía turistizarlas en el sentido de que el turismo también es parte de tu actividad y eso yo creo que tiene que tener ese territorio inteligente en el que se hacen diferentes actividades y una de las que se hace es la del turismo muchas gracias bueno pues nosotros desde luego desde el punto de vista de la empresa lo que necesitamos es la aplicabilidad de las normas es decir para nosotros lo importante es ver y tangibilizar lo que es el trabajo de la norma en casos que realmente podamos entender está claro que ahora mismo ha habido una actividad normativa enorme la culminación natural claro y efectivamente entender cuál es el caso de aplicación en el que efectivamente una norma pues como la que nosotros hemos coordinado de aplicaciones móviles o una que tiene que ver con hotel que decía Jesús o semántica pero exactamente que efectivamente el sector la industria entienda cuál ha sido el proceso y que luego eso se transfiere al caso real de aplicación al ciudadano al caso al proyecto y que eso evidentemente al final se materializa y se visibiliza eso creo que sigue siendo porque yo creo que ha sido siempre el problema como decía al principio cuando a mis amigos de tecnologías y tal les decía oye que estamos haciendo una norma de esto decían pero tío esto para qué sirve ese es el primer aproximación de una empresa es decir esto luego sí luego escuchas que evidentemente vamos a decirlo así desde el punto de vista económico comercial el ayuntamiento el destino turístico piensa que evidentemente esto le va a resolver una gran parte de la nebulosa tecnológica que tiene que resolver en forma de esto tiene que cumplir la norma tal 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 ahí está pero luego falta el vale pero este caso ha cumplido esa norma y cómo realmente medimos que efectivamente eso ha sido innovación es que ha sido bueno es el punto en el que estamos que ya hemos logrado que al contratarse porque esto al final es tu libro de la certificación contado desde otra parte ya hemos logrado que cuando Red.de saca sus concursos cuando nosotros sacamos los nuestros diciendo cumpliendo norma tal eso que garantías tiene pues oiga que ha sido un proceso transparente etcétera etcétera y que hemos construido un mercado ya lo hemos contado que lejos permite que la gente se meta en algo conocido te permite saber con seguridad que estás contratando porque viene tasado por gente que lo ha pensado mucho no te dejan nada en el tintero en fin miles de ventajas para comprar en qué punto estamos en el caso de Ciudad de Susturía si me permites simplemente una anécdota ayer mismo de una comunidad autónoma me preguntaban oye vamos a sacar una licitación para un portal hace unos años le hubiera dicho oye pues mira lo que tienes que meter es esta tecnología ayer le dije mira yo creo que lo que tienes que hacer referencia es a la norma 503 etcétera etcétera justo ahí tienes tu caso yo dije bueno y la la sí bueno la la historia final sería además de meterle las compras y que esa es una pregunta para Javier hemos hecho este esfuerzo como sector estamos muy agradecidos a UNE que nos ha dado un gran apoyo por supuesto y salvo estos señores que no están del todo concedidos con las preguntas hemos alcanzado la madurez como para que la gente los certifique que de verdad el ayuntamiento cumple la 503 o sea ahí estamos como yo creo que y lo hablábamos al principio yo creo que no es menos importante el esfuerzo que hay que hacer después una vez que la norma ya está publicada para que se conozca y se aplique que la generación del propio contenido de la norma ponemos mucho foco siempre joder que difícil es traer a la gente a la mesa convencerlos hacerles ver la norma está hecha el esfuerzo posterior con las autoridades locales que al final en muchas ocasiones son las que un gran volumen de licitaciones gestionan para hacerles ver que hoy hay un marco regulatorio en España para la contratación pública que te hace referencia explícitamente al uso de este tipo de normas para gestionar cuestiones relativas a lo que no es precio calidad innovación compra pública verde ahí nos queda mucho ahí nos queda mucho y son actuaciones con actores de vuestro ecosistema de nuestro ecosistema con federación de municipios y provincias con comunidades autónomas ahí tenemos un trabajo muy importante para sensibilizar sobre el ejemplo que acabas de dar es que es tan claro y tan rotundo que es eso y con la cantidad de administraciones que hay y el alcance que tenemos entre los que estamos aquí tenemos que hacer para mí el reto siguiente es el esfuerzo en esa sensibilización sobre la base de los principios de apertura de transparencia de confianza que genera el sistema de normalización esta mañana un alcalde aquí en la feria que estuvo en la noche Q y que tiene su ayuntamiento certificado como destino turístico inteligente me decía oye no veas como os agradezco el mensaje que en concreto lanzó nuestro director general Fernando Fraile anoche de que hay cuatro destinos turísticos inteligentes certificados animando al resto porque hay prácticamente 100 si no me equivoco que tienen hecho el diagnóstico que tienen hechas iniciada la implantación pero que no han culminado con la certificación y el alcalde me decía hay 50 hay más hay 54 que recordar y me decía y es que lo agradezco mucho porque claro los que hemos hecho el esfuerzo de terminar el proceso una vez que hemos hecho la implantación pues somos los que de verdad queremos que se nos considere como destino turístico inteligente porque hemos rematado todo el proceso yo creo que eso es un camino que se está impulsando y que cuando podamos en España decir que tenemos 54 o 60 destinos inteligentes certificados será cuando de verdad lideremos lo que ya estamos liderando hemos liderado en la norma hemos liderado en todo el proceso yo creo en una auténtica revolución que se ha producido en el concepto de a través del destino turístico inteligente y que seamos capaces además de decir y además lo hemos hecho lo hemos aplicado y lo hemos certificado nosotros estamos en un proceso de expansión de una red entonces que comparte una metodología y que han culminado la metodología y tienen un plan de acción uno siempre decimos y ahí quedó la iniciativa de UNETUR del año que llevamos unos años tratando de todos es que esto pasa a otra instancia ya que no somos nosotros nosotros somos promotores yo para el año que viene que prometo hacer enmienda pues como presidente de un comité mi obsesión siempre ha sido saco normas saco normas no lo hacemos mal no lo hacemos mal traigo aquí la lista que me da hasta miedo mirar hemos sacado muchas normas hemos logrado que formen parte de la contratación y animo a muchas personas pero no hemos hecho esa parte de difusión de evangelización y el año que viene pues nos ponemos a esa tarea así que nos vemos aquí otra vez el año que viene con nuevas normas nuevos desarrollos y nuevas certificaciones muchas gracias a todos por la presencia aquí y gracias por supuesto a Víctor por conducir el acto gracias a vosotros Enrique y a todos los invitados esta es la última mesa del programa damos por finalizadas las jornadas de Fitur Know How and Export daros las gracias a todos los asistentes a los que habéis estado aquí presencialmente a los que habéis estado en streaming muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros simplemente deciros que todas las ponencias estarán colgadas en la página web de SIGETUR www.sigetur.es yo creo que la semana que viene si todo va normal y que toda la actividad del evento la podéis seguir con el hashtag Almohadilla Fitur Know How si tenéis interés además en saber cuánto ha sido vuestra contribución a la huella de carbono de este evento tenéis ahí un QR que os invita a medir cuánto habéis impactado en ella y nosotros nos encargaremos de hacer las medidas de compensación necesarias gracias de nuevo por vuestra presencia aquí y un saludo a todos